LW1, Radio Sudamericana presenta su programa exclusivo, Radio Teatro en Escena. Muy pero muy buenas tardes, queridos vecinos, públicos de la DAN. LW1 Radio Adán, Buenos Aires, tiene el honor de presentar su exclusivo programa, Radio Teatro en Escena. Directamente desde el majestuoso auditorio del barrio Parque Chacabuco, acompañado por este apasionado público presente que nos brinda su cálido aplauso. Gracias, gracias y siempre gracias por estos aplausos sinceros y espontáneos. Agradecemos su presencia y nos disponemos una vez más para entregarles un título único de la Dramaturgia Nacional. Pero antes, queridos radioescuchas y públicos presentes, debo destacar sin falsa modestia que este ciclo está cumpliendo la quinta temporada, haciendo llegar a los hogares de todo el país las voces de los más destacados intérpretes nacionales. Agradecemos a las autoridades de nuestra emisora que nos brindan cada día un mayor apoyo técnico y publicitario para realizar un programa de calidad. Pero basta de preámbulos. Hoy, en este sábado de 1949, la palabra de los actores. Hoy presentamos ¡Qué noche de casamiento! De José Boignón y Rafael de Rosas, con la adaptación radial de Lucho Schwarzman. Con ustedes, los artistas. Recién llegada de Hollywood, para deslumbrarnos con el papel de Pocha, con ustedes, María Susana Lazo. Simpática y optimista, es la creación del personaje de Levi en la piel de Patricia Guereña. Aclamada en Broadway, por su talento y versatilidad, la nena es interpretada por María Fernanda del Rosso. Actitud y una gran entrega para darle vida a Eulalia, con nosotros, Mariel Pérez Rivas. Temperamento, conducta y excelencia actoral, para delitarse con Don Humberto, el gran Norberto Títiro. Talento inigualable, y soltud escénica, para apasionarnos con Lolo, es, él es, Nicolás Rosetti. Carácter y presencia teatral, para nuestro camino, con nosotros, el excepcional, Roberto Corrado. Seriedad y concentración, para encarar el personaje del Doctor Naranjo, con ustedes, Ricardo Gato. ¡Gracias! Picardía y experiencia, para adelantarnos con Pichucho, hace su entrada, el gran Jorge Diaco. Presencia, histrionismo y sensibilidad para Zaporiti Ella es Diana Arias Para concluir presentamos Sonidos en sal y vestuaria Lucía Cobelli Creativo y sensato Es Jorge en la interpretación magistral de Oscar Madeira Luces y operación técnica personal de la DAM Buenos Aires Asistente y dirección Diana Arias Dirección Andrea Cantona Como relator con la experiencia, actitud y carisma que me caracteriza Quien les habla, Mario H. Veras Amigos, hoy nuestra cita de los sábados Comienza en la gran sala de la casa de Don Humberto Nicoletti Un viudo que vive allí con su hijo Jorge y sus tres hijas mujeres Pocha, la menor, está en el último año de la secundaria Todavía una niña, pero audaz y caprichosa Usa lentes enormes y está con un libro en la mano Estudiando y repitiendo su lección Se pasea de un lado al otro El 25 de mayo de 1810 Amaneció frío y lluvioso Lluvioso y frío Los patriotas se habían reunido en la plaza de la Victoria Se habían reunido en la plaza de la Victoria Dispuestos a imponer su voluntad Su voluntad, su voluntad Uno, dos, tres timbrazos del sonoro del teléfono Y llega Lili, la del medio Una poqueta empedernida Vivaz y pipireta Che, caída del nido No, es que está sonando el teléfono ¿Y a mí qué me contás? ¿O te crees que soy telefonista? Estás volviendo muy viva vos El 25 de mayo de 1810 Amaneció frío y lluvioso Todavía no aprendiste eso, cocha Es del primario Burra ¿Hola? Sí, señor ¿De parte de quién? Un momentito Nena Teléfono para vos ¿Cómo soy? Nena La mayor Se quiere casar a toda costa Pero No tiene suerte con los maldos Mal no está Fea no es Oiga, señor ¿Nos deja seguir? Claro, claro ¿Quién es Lili? ¿Y a vos qué te importa? Cada día estás más fina vos Y vos más guaranga Hermanos Hermanos Siempre ha sido igual En el fondo Se quiere ¿Para Miche? El conde Sí, el conde ¿Aló? Estimado conde Estaba esperando su llamado ¿Encontró tel? ¿Cuál? Con gusto Es divino No Usted no El hotel A papá todavía no lo he visto Lo estoy esperando Lo estoy esperando Sí Dentro de media hora Pero en punto, ¿eh? No, conde Ahora no puedo Me están oyendo Hasta luego Churrito Churrito Espera que venga papá ¿Qué querés decir con eso? Le voy a contar todo Que hablas con un hombre ¿Y a vos qué te importa? Me importa Porque a papá No le gustan los novios Y a mí sí Siempre peleando Vos Sola que estás peleando Vos Ya están peleando otra vez Pero será posible Como de costumbre Eulania La criada Una resignada mujer Que ya se acostumbró A aguantar el maltrato Y las permanentes rencillas De las tres hijas De don Humberto Es esta mocosita Que se mete en todo Y por teléfono Me deja hablar Estaba hablando con un hombre Hablo con quien Se me da la gana Pocha Parece mentira No hace una hora Que tu hermana llegó De Córdoba Y ya está peleando No le da vergüenza Que no me busque Calle Cállese Irrespetuosa Mejor Vaya a comer Insolente Y camine Derechito Para el colegio No Aula Y hace chirlos Que ya no soy Una nena Pero actúas Como si lo fueras Nena Hermanita Vos por acá Jorgito No hace falta Que lo presente ¿Cierto? Jorgito El mayor Cariñoso Encantador Pero un vago indolente Que no se calienta Por nada Mejor no le contesto ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? ¿Cuándo llegaste? Hace un rato ¿Lo viste ya, papá? Sí, lo vi a papá Lo estoy esperando ¿Y? ¿Qué tal la sierra de Córdoba? Ay, pasé dos meses Reliciosos Pero ¿cómo no avisaste que venías? Quise darles una sorpresa Además No quería que nadie Me fuera a recibir ¿Por? Porque me traje Una simpatía de Córdoba Me viene siguiendo desde allí ¿En serio? ¿Y quién es la víctima, che? Porque para casarse en estos tiempos Hay que ser un héroe Está perdidamente enamorado Y se va a casar Mal que te pese A mí no Al que le va a pesar Es a papá Vos sabés la fobia Que le tienen los novios Bueno Que yo no haya tenido suerte Con mi primer novio No significa nada Con el primero Y con el segundo Tuviste dos novios Y con los dos Sapo Aunque hayan sido cuatro Lo que pasó Pasó Además Este es muy distinto Es todo un caballero Y de buenas intenciones Un hombre Que se viene desde Córdoba Nada más que para hablar con papá Tiene que ser una persona seria ¿No te parece? ¿Viene a hablar con papá? Estamos listos entonces En cuanto el viejo se entere Pelea diaria Pues se los va a tener que aguantar Y yo Voy a tener que aguantarlos a todos Reina De vuelta Papi Señoras y señores Don Humberto Nicoleta Amo y señor Mi dueño de casa Viudo desde hace tiempo Un hombre a la antigua Trabajador Y esforzado Que solo piensa en el porvenir de su familia Vaya, joveno Muchas gracias Seguimos Ven, Aica Te divertiste Paseaste mucho Muchísimo Córdoba está divina Vuelvo renovada Apareciste Apareciste Por fin ¿Cómo apareciste? Un poco más de respeto Que eso no tu padre Ya viene la cantinera del respeto Basta, pocha Está bien Necesito dos pesos Para comprarme un cuaderno Dos pesos para un cuaderno ¿Qué tiempos saqué? No, no Dos pesos pelados Me das Qué amarrete viejo Enseguida vuelvo Ay, juventud Pareciste un estudo millonario Mi padre me daba solo 20 centavos Por toda la semana Y todavía me sobraba plata Es una maleducada, papá Yo sé por culpa de quién Protesta, protesta, pero... Es una criatura Ustedes de chiquito hacían cosa peor Esta pide plata, contesta male, protesta, pero de ahí no pasa Y sobre todo tiene una virtud fondamentale Que virtud Que no tiene novio Porque no le llegó el momento Es que no le llegue por muchos años más ¡Papá! Mirá, meca Los novios son en las bolillas del hogar Una casa está tranquila hasta que entra un novio Luego, sonatina por todo el mundo Bueno, papá Algún día tendrá que ser Sí, pero que sea lo más tarde posible Dentro de 40, 50 años Ya tuvimos dos ejemplos Con la señorita ¡Papá! Si eran macanudos Sí, fanúmanos El primero era casado Y tenía chinguegos El segundo fue más decente Era ladrón Se fue con la plata del departamento De los muebles De la fuara Y cuando lo agarraron Me acusó de calumnia y difamaciones Me hizo pleito Y me sacó 7.000 pesos más Mala suerte y nada más No todos van a ser iguales Asegurro Pero yo no quiero hacer más experimentos Tengo bastante Veo un novio Y se me revuelve la sangre A los novios no lo paso Es tiburones Deberían llamarlo Qué mal la veo Parece que don Humberto Las prefiere solteras Aunque tenga que mantenerlas Se da cuenta Y si no Las tengo que mantener a ellas Y a los maridos también Me conviene Desde ese punto Desde ese punto de vista Tiene razón don Humberto Pero atención Que vuelve la pocha Con su cuaderno de tapas duras Y un enorme canasto de flores Che, nena Te traen esto Dicen que es de parte de la persona Que vos sabés Tomá Me voy a comer ¿Y esto? Y... Es... Un canasto de flores Sí, ya lo ve Un zapallo, ¿no es? Un zapallo, ¿no es?